A todos y todas, agradecer por parte del Tribunal Universitario Electoral, TENET, la asistencia a este evento que venimos coordinando y desarrollando para este proceso convocado, elecciones, rectoría 2014-2019. Para el Tribunal, en este momento en presencia de la compañía Sandra Barbosa, de don Víctor Madrid, y este es el píbor, nuevamente, de nuestra delegada, por parte del Tribunal Electoral, Sí, ya Víctor lo pronuncié, don Víctor Madrid. ¿Qué es el otro compañero? Compañero Víctor. Ah, Víctor Hugo, perdón. Ok. Es muy complaciente estar aquí con ustedes para que las dos señoras candidatas y el señor candidato puedan compartir con ustedes su pensamiento, su propuesta de trabajo, y también, algo muy importante, que puedan recoger sus consultas y preguntas alrededor de este proceso electoral convocado. Nosotros tenemos algunos segmentos que va a 15 minutos, cada candidato va a presentar sus propuestas, va a haber un pedido de consultas y preguntas por parte del auditorio, que ahí vamos a dar 15 minutos. Ellos van a tener un segmento para contestar en 5 minutos cada uno, una réplica de 4 minutos, eso significa 9 minutos para atender todas las respuestas, y un cierre que vamos a hacer con ellos de 2 minutos. Entonces, esa es la dinámica que tenemos propuesta. Le daríamos la palabra a la compañera delegada, por parte del Tribunal Electoral Universitario, en el Centro Universitario de Neyri. Buenas tardes, candidatos, estudiantes y funcionarios UNED, presentes el día de hoy en este acto de presentación de candidatos a la rectoría UNED. Damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. Los invitamos a escuchar las exposiciones de cada uno de los candidatos. Muchas gracias, también, saludar muy cordialmente a Ana Isabel, que era administradora del Centro Universitario, y le damos la palabra a los protagonistas que pusieron sus nombres para este proceso de rectoría. Iniciaríamos con doña Marlon Míquez por 15 minutos. Buenas tardes al personal del Centro Universitario de Neyri, Ana Isabel, y a los compañeros y funcionarios de acá que están presentes. Al Tribunal Electoral de la UNED, un agradecimiento por permitirnos hoy estar acá y poder compartir con los estudiantes cuáles son nuestros plan de trabajo. Debo decir que he podido entregarles a ustedes este material y es importante decirles que lo que está aquí es lo que esta servidora piensa y garantiza y suscribe con su firma. Y esto lo presenté ante el tribunal y es lo que aparece en el blog. O sea, no agrego más ni menos de lo que está aquí desde un inicio. ¿Cuál es la razón de por qué me postulo con la universidad para la rectoría? Y lo hago por segunda vez. ¿Lo dice en la portada de esto? Porque lo que me motiva es que la UNED trabaje para que se consolide como una institución democratizadora de la educación y el conocimiento. Se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y los distintos sectores de nuestra comunidad nacional y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. Es una universidad pública, es una universidad financiada con recursos del Estado y que por constitución política la persona que lidere la universidad tiene que tener claro de que la educación es un derecho que goza la universidad de autonomía universitaria y una de sus responsabilidades es garantizar esos dineros para el buen funcionamiento de la universidad. No es un mérito, es una gran responsabilidad y para eso se necesita conocimiento y mucho trabajo. Debo decir que el programa está estructurado en seis ejes. El primero es la persona, el segundo el tema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación, el tercero es la universidad y sociedad, el cuarto la internacionalización, el quinto el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión, y el último es la visión de la universidad final. Y en esto quiero ser muy clara, la UNED es una universidad y como tal hay que visualizar su proyecto educativo. Hoy venimos a hablar de educación, de cómo visualizamos la educación a distancia, cómo se hace, no hablamos de tecnología. La tecnología es un medio muy poderoso, pero que no es la solución para los problemas de la educación a distancia. Es hablar de un proyecto de universidad para un proyecto país. Bueno, ¿cuál es el primer eje? Voy a centrarme en los puntos esenciales de mi propuesta. La persona, y dice acá, la autorrealización del estudiante. Y muy claramente dice lo que nos interesa es la permanencia y éxito académico del estudiantado. Fortalecimiento de todo el programa de becas estudiantiles, los servicios de vida estudiantil y la labor de los profesores, tutores, que en los procesos de orientación, acompañamiento académico, pilares fundamentales en la educación a distancia. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, la razón de ser de la UNED son los estudiantes. Y la UNED fue criada para las poblaciones con mayor rezago social. a aquellas personas que por diversos motivos no podían optar por la educación presencial. Esta aclaración la quiero decir también indicando un aspecto importante. La población de la UNED es muy diversa. Así como nos encontramos jóvenes que últimamente, en los últimos años, están ingresando a la UNED, también hay generaciones, estudiantes, que superan 30, 40 años y es muy diversa. Así que la fluidez tecnológica que tienen estos estudiantes también es muy diversa. Unos nacieron casi con el chip puesto y trabajan muy bien en la internet y en otros casos tienen que dárseles las condiciones para que realmente puedan ir adquiriendo esa fluidez tecnológica. Quiero decirles que en este caso también interesa en este punto que los centros universitarios se constituyan realmente en lo que fue su creación, que son desarrollos, o sea, son promotores de desarrollo. ¿De quién? De los estudiantes y de las regiones. En el eje 2, que es el sistema de gestión académica y administrativa, ¿qué me interesa? Ustedes lo pueden leer, que están aquí y agradecería de corazón que aunque voten por cualquiera de los candidatos, lo lean. Porque esto es una visión de la UNED. Es, en particular, la pertinencia y el impacto de los programas que ofrece la UNED. ¿Qué dice acá? Bueno, que esa oferta académica debe responder a las necesidades y expectativas de las demandas de las regiones. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Cuáles son esas demandas y cuáles son esas expectativas que requiere la universidad? El otro punto es, la UNED tiene que profundizar en el uso de las tecnologías digitales, de los medios audiovisuales, de la radio. Bueno, buenas tardes. Estamos asumiendo que todos esos medios son efectivos para aprender y que teniendo uno ya se resolvió el problema. No. Hoy nadie sabe cómo es realmente, cómo es que se aprende educación a distancia en matemáticas. O en física, o en química, o en contabilidad. Se parte de una serie de supuestos y no es lo mismo estudiar historia que estudiar matemáticas. No es lo mismo estudiar física que estudiar historia de la educación. ¿Ok? Entonces, hay cursos de diferentes niveles de dificultad y eso implica que hay que fomentar mucho la investigación sobre cómo es realmente la efectividad de esos medios para poder aprender a distancia. Estoy hablando de aprender a distancia, no de una universidad virtual, que nada tiene que ver con educación a distancia. Una cosa es hacer educación a distancia por muchas formas y que podemos utilizar como medio más, cursos en línea para algunas cosas, como apoyo, etc. Pero eso no es la educación a distancia. El otro es algo muy importante que es la delegación y desconcentración administrativa de los centros universitarios para que se constituyan en espacios académicos de vida propia. Esta es una aspiración del tercer congreso universitario con una política muy clara del 2010 y que no se ha logrado concretar. El otro es la autonomía presupuestaria para las escuelas y el fortalecimiento a la transparencia de cómo es que realmente la UNED utiliza sus recursos ante la comunidad nacional. Debe informar de cómo es que lo hace para poder garantizar esa rendición de cuentas que constitucionalmente es una obligación. Y luego finalmente aparece lo que es el eje tres, perdón, universidad y sociedad. Aquí interesa mayor presencia de la UNED en las distintas regiones, mayor difusión del quehacer de los centros universitarios y también sobre todo lo que es el asunto, buenas tardes, el uso de espacios, que lo menciono aquí, la creación de espacios de diversa naturaleza para que los estudiantes se sientan partícipes de la vida universitaria y académica de la universidad. Quiero concluir nada más, porque ya se me corre el tiempo. Ah, bueno, perdón, entonces tengo tiempo, ¿qué dice? Que cuando manejan cinco, cuatro, ya no sé con cuál número estoy. Entonces, lo que quiero decir es esto, con respecto a la internacionalización y la cooperación. Hoy en un mundo globalizado es muy importante el asunto de realizar vinculación y coordinar programas con otras universidades hermanas en otros contextos, pero también para fortalecer las pasantías de estudiantes y funcionarios para que miren con otros anteojitos qué es lo que están observando y cómo se hacen las cosas. Pero tiene que ser desde una visión integral de universidad y tienen que ir muy justificado en ese sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer? Otro aspecto que quiero descatar en este asunto es el diálogo, el diálogo solidario entre las universidades hermanas, porque no puede ser que yo haga un convenio y después le tenga que pagar tanto a la otra universidad precisamente por ciertas acciones que hago, cuando en realidad debería ser una acción de reciprocidad. Tanto le sirve a una como a la otra aprender, porque en eso se basa la internacionalización como base y fundamento de excelencia académica. Lo voy a decir como lo dije ayer en Ciudad Nelly, esto es como el fútbol. Si usted quiere ir a competir a las grandes, al mundial, tiene que prepararse. Y para prepararse tiene que mostrar recorrido y experiencia. Y solo viendo y entrenándose y participando es que usted está viendo qué es lo que se está haciendo en otras partes. Por otro lado, perdón, niña Rosa, ¿en cuánto me queda? Ok. El otro asunto que quiero destacar acá es el asunto de la, algunos de los logros que yo debo decirlo y no quiero ser yoísta en esto, pero que hay representantes de la federación que yo quiero aclararles acá. Si hoy tenemos federación de estudiantes, es gracias a esta servidora que en el año 87 impulsó y está en las actas del consejo universitario cuando le dijo a la administración de turno en aquel entonces no le tenga miedo a hacer efectivo lo que dice el Estatuto Orgánico, que esta universidad tiene que tener una federación de estudiantes. ¿Quién fue a la par de otros miembros del consejo universitario que impulsó el fondo BECADES? Esta servidora. ¿Quién fue además que impulsó desde el consejo universitario el que teniéramos un fondo solidario? Esta servidora que fue una iniciativa de doña María Cascante. ¿Y quién fue además la persona que impulsó el fondo FEUNED? Que se financia con 300 colones que pagan todos los estudiantes en la gota estudiantil para pagar los subsidios de la participación estudiantil. Pues esta señora. Entonces, lo que quiero decirles es que uno de los grandes logros que hemos tenido a la hora de trabajar durante este tiempo para la UNED es porque esta servidora defendió la participación estudiantil en la toma de decisiones. La participación estudiantil, y para esto tuvimos que crear el fondo FEUNED, que lo crea el consejo universitario. Son logros de personas que consideramos desde aquel momento la importancia de ello. Claro que está, que uno espera una participación estudiantil independiente, con independencia de criterio, que realmente juegue el papel que tiene que jugar para defender realmente la función que deben de tener. También quiero decirles que el fortalecimiento de las becas en el año 2009 tenía un programa de becas. Estando con la administración de don Rodrigo Arias, se tenían unas becas que durante mucho tiempo no habían crecido. Las becas tipo A eran aproximadamente 50, no llegaba más de eso. Pero es a través de que esta servidora le demuestra al consejo universitario en presencia, don Rodrigo Arias, que todo durante el 2005 al 2009, con el financiamiento que había adquirido la universidad, las becas no habían crecido. ¿Y qué pasó? Entonces, empecé a mostrarles y a partir de ese momento tuvo que crearse una comisión para que desarrollara, a ver si el estudio efectivo, lo que yo estaba diciendo era efectivamente cierto y realmente se demostró. Presenté un proyecto para que fuera, cuál era el modelo que tenía que aplicarse, se redujeron las becas en tipos de becas, porque antes eran A, B, C, D, F, era un montón, para que realmente el asunto fuera distinto. Con esto lo que trato de decirles es que en el asunto de estudiantil, esta servidora se ha preocupado. Y aquí también quiero que la oferta académica responda a las expectativas de la zona. Con la parte de los funcionarios que están acá, debo decirles que hay un aspecto importante que lo hice en la presentación, y es que se cumpla un acuerdo del Consejo Universitario del año 2009, donde se tenía que hacer una política salarial para revisar todos los salarios de todos los puestos de la universidad, que al día de hoy no se ha hecho. Y en otro aspecto que es importante destacar, que me parece fundamental, es lo que menciono acá en el punto eje uno, que es estabilidad laboral, medicina preventiva, ambiente laboral de respeto y de diálogo permanente, con oportunidades de formación y capacitación, y con un salario acorde a sus funciones y responsabilidades. ¿Por qué? Porque los salarios más bajos que tienen todas las cuatro universidades, los salarios más bajos son los de la UNED. Y debo decirles que hay políticas claras en ese sentido. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlos? ¿Hay que quemarse las pestañas? Sí. ¿Es una obligación de la administración? Sí. Pero es necesario hacer estas cosas. Entonces, en síntesis, lo que quiero decirles es, esta es la segunda vez que me propongo a la rectoría del Consejo, y lo hago con mucho honor y con mucho cariño, pero porque creo en la UNED, la UNED son los centros universitarios, no en la UNED de Sabanilla, creo en la UNED de los centros universitarios. Y es ahí donde realmente es, esa fue la misión tan noble que le dio el legislador cuando la creó. Muchísimas gracias. Cuando hagan sus consultas, encantadas las contesto, pero sí quisiera que las pudieran plantear con la mayor libertad. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Buenos días. Buenas tardes, compañeros del centro. A los compañeros de la mesa, mis compañeros candidatos, a los compañeros, a las personas, amigas, costarricenses que nos ven desde Don Daunet, señores del tribunal, muy buenas tardes. El día de hoy, una vez más, le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a esta institución, mediante la cual creo dar mi granito de arena para aportar no solo a la institución, sino al país, porque en esta universidad hacemos, crecemos y somos parte de nuestro país. Al llegar a este centro, en el cual en los últimos meses he tenido que vivir cosas muy bonitas, me puse a pensar que sí he cometido un error. Rosa María Vindas, profesora de Economía, jefa de Recursos Humanos de la UNED, hasta el día primero, porque ya me declararon que probablemente no tengo la capacidad de seguir adelante con la materia de Recursos Humanos. Es una persona soñadora y es una persona que cree en la equidad y la transparencia. Es una persona que ve este proceso como algo positivo, algo bonito en lo que todos estamos participando y que no tiene que ser sancionatoria, no es para sancionar, sino es un proceso para disfrutar. Hago esta aclaración porque ahora que traje mi valla, muy contenta porque en este centro he estado algunos días y vine y tomé fotos y le dije a mis alumnos, chiquillos, tomémonos una foto, compañeros del centro, tomémonos una foto. Me preocupa, me preocupa el pensar de que alguno de los compañeros por haberse tomado esa foto conmigo y yo haberla puesto en la propaganda, haya problemas y espero que eso no sea así. De antemano les digo, quienes están en esa foto es porque hemos convivido, porque hemos hablado y no es porque voten por mí. Espero que eso no llegue a ser ninguna situación difícil y que con, que si los compañeros que están ahí consideran que eso les va a ser problema, aunque me duela, no pongan mi valla. Eso lo digo ¿por qué? Porque conozco la universidad y no quiero que haya represalias. Rosa María Vindas, ahora sí, inicio, es una persona, la menor de tres hermanos, una mujer que se ha hecho a fuerza, empecé lavando carros, perdón, trece, trece, docena del diablo, soy la menor de trece, la docena del diablo, empecé lavando carros, seguí lavando casas, limpiando casas y así fui creciendo. En el 88 tuve la oportunidad gracias al Estado costarricense que me dio la educación totalmente gratis, tuve la oportunidad de estudiar economía y de ahí en adelante una vez que saqué esa materia y empecé mi carrera de docente porque mis estudiantes saben que soy una docente de educación, soy una docente que disfruta en las clases, soy una docente que me encanta enseñarles y he aprendido las dificultades que tienen en las mismas. Posteriormente saqué una maestría en comercio internacional, seguí creciendo y en mi vida cuando me encontré con un problema en materia de recursos humanos decidí estudiar recursos humanos para entender el asunto ¿por qué se me cerraba el mercado? Como docente que he aprendido he aprendido lo difícil que es para los estudiantes especialmente de la UNED el llevar esta educación a distancia, el tener los medios, el tener el apoyo, el tener la vinculación con la universidad, el sentirse estudiante UNED con orgullo y el que nuestros profesores nos respondan en tiempo y forma. Muy pocos profesores y aquí sí puede decir el grupo y aquí lo puedo decir con conocimiento de causa, muy pocos profesores se identifican con el estudiante y les dicen vean chiquillos si me les pusieron mala nota venga revisemos échale esa culpa a ese profesor que está ahí delante o sea la hija mamá que no es mi hermana o sea yo porque nosotros como tutores debemos decirles cuáles son nuestros aciertos cuáles son nuestros errores con el fin de que ustedes como estudiantes cada día crezcan pero para eso se necesitan profesores profesionales que estén identificados con la UNED que se ponga la camiseta necesitamos personal identificado con la UNED que se ponga la camiseta pero ¿quién se va a poner la camiseta de la UNED? si no tenemos las condiciones si no tenemos la estabilidad si no tenemos la posibilidad de decir bueno ahí sí estoy en la UNED mucha gente está muy orgullosa de estar en la UNED en la UNED la rotación es mínima pero hay un sentimiento de dolor por no tener estabilidad hay un sentimiento de dolor porque no somos salarialmente competitivos y la respuesta siempre la misma la lorita no hay plata señores es cierto es difícil el señor rector habla de sus luchas como nos hemos tirado a las calles cuando hubo que defender el FES como como nosotros hemos planteado nuevas posibilidades es muy difícil pero no es imposible tenemos que tomar medidas hoy la UNED crece y yo digo con rosa se fortalece pero para lograr ese ideal para ver al futuro para querer irnos al futuro tenemos que consolidarnos en el presente tenemos que llegar a poner la camiseta hoy tenemos que tener una palmadita en la espalda como funcionarios y como estudiantes tenemos que ver una universidad acreditada una universidad donde nos busquen no donde nosotros busquemos trabajo donde tengamos una vinculación con los trabajos que el pueblo nos pueden dar hay que apoyar al centro universitario hay que darle recursos al centro universitario y permitir que quien lleva en este centro la batuta pueda definir cuáles son las prioridades que este centro tiene hay que respetar las competencias si en este centro quien tiene la responsabilidad y que se le paga para ello dice vea requiero un extensionista aquí poder tener ese extensionista y poder desarrollar el proyecto que la municipalidad le dio tiene que tener libertad tiene que tener autonomía dentro de nuestra autonomía es por eso compañeros yo los invito a ustedes a que vean mi plan de trabajo mi plan de trabajo lo estudié por dos años desde que decidí entrar yo no me metí a esta campaña porque nadie me dijo métase yo me metí a esta campaña porque yo dije es hora de un cambio es hora de una nueva visión para la UNED yo en los lados que he estado he generado innovación y quiero hacerlo acá pero para poder innovar hay que tener el apoyo hay que tener la confianza y eso se logra solamente si todos trabajamos juntos ¿cuáles son mis ejes transversales en todo lo que llegue a ser producto de los valores que en estos días si ustedes ven las si ustedes ven las conferencias que he dado he promulgado calidad las cosas se hacen bien o no se hacen eso es una máxima en mi vida tecnología es cierto no es lo único pero es necesario si somos una universidad de estancia y queremos ser líderes tenemos que ser líderes en todo sentido y líderes en tecnología es necesario gracias a Dios en este momento están las bases y tenemos proyectos donde nos facilitan iPad donde nos quieren facilitar iPad y nos quieren facilitar infraestructura bueno aprovechemos eso tenemos que tener respeto a las competencias esta universidad si no respetamos las competencias técnicas de cada quien ¿por qué me voy a tener que traer una persona diferente que Sebastián a que me ayude a transmitir en radio en televisión si es el que sabe ¿por qué vamos a tener que preguntarle a otra persona que no sea nuestra encargada del centro que ocupa este centro si ella está acá con todo un equipo de trabajo y es la que más sabe de qué ocupa Villanely ¿por qué vamos a tener que permitir que otra dependencia que no sea recursos humanos sea la que seleccione el talento humano y que al final eso es competencia de una dependencia a la cual se le pagan los funcionarios para que me dé una predicción de cuáles son los mejores funcionarios entonces respetemos las competencias en cada uno de los campos el profesional no es profesional solo por un título el profesional es profesional porque desarrolla adecuadamente su trabajo y en mi campaña les cuento ustedes van a ver si es que no hay problema en poner mi valla que ahí hay un girasol es la única persona que verdaderamente está en toda mi campaña y es el profesional que yo más respeto esa persona está reflejada en un girasol un señor que tal vez muchos de ustedes no conozcan que se llama don Adrián que es un profesional en jardinería y los girasoles de don Adrián están a la entrada de la UNED y yo como una persona que le gusta analizar los grupos digo siempre he dicho que el más pequeño es el más grande así es que Adrián tiene que estar en mi propaganda esperemos que no se enojo yo le dije Adelancito usted sabe que usted se hace girasol espero que no se enoje yo sé que usted no va a votar por mí tranquilo no hay problema porque todos queremos a Adrián entonces ¿qué sucede? tenemos que ser profesionales y profesionales no solamente con grados que en nuestra universidad tenemos los profesionales y los definimos por un grado académico aunque a veces no sirve de mucho desgraciadamente en la UNED y saben nuestros compañeros profesionales que es una realidad somos una universidad donde generamos profesionales pero no lo reconocemos que duro que duro saber que yo soy un profesional de la UNED y que pasé de licenciada a maestría a máster y no se me reconoce para nada y somos una universidad que nuestro objetivo y nuestro objetivo es proporcionarle al país profesional de calidad pero los que nosotros trabajamos en la UNED eso no se nos reconoce equidad equidad para el estudiante equidad para que tengamos acceso hasta donde sea posible porque nadie está obligado a lo imposible a igualdad de condiciones igualdad de condiciones a accesos igualdad de condiciones a carreras transparencia que tengamos acceso a la información que necesitemos para tomar decisiones es importante los temas para terminar en este caso en esta primera en este primer bloque los temas de fondo es la primera vez que los voy a hablar y los voy a hablar acá porque es el centro al que más me siento a llegar en estos días hablo de autonomía de la autonomía y la norma en que se basa como institución autónoma quienes definen nuestra autonomía las normas que nosotros por derecho definimos y eso es lo que nos da nuestra autonomía una ley que nos crió con un objetivo llegar a todos y todos los que no tienen acceso a la educación pública como en otras universidades y aquí tenemos un ejemplo de ello nuestra directora se hizo aquí he visto videos donde ella dice gracias a la UNED y es lo que trata de promulgar pero también hay otras personas que otros jóvenes que ahora no tienen ese acceso a las universidades y es ahí eso es nuestro meta es ahí donde tenemos que ubicarnos pero si hicimos unas normas que nos marcan nuestra autonomía debemos de respetarlas porque si no respetamos nuestras normas estamos fallando la autonomía el que hagamos nuestras normas no implica que nos apliquemos normativa que nos perjudique en materia nacional tenemos que respetar nuestra autonomía y yo defender a capa y espada nuestra autonomía siempre y cuando esa autonomía no implique defender leyes que nos pongan en desventaja con lo que el resto de constarricenses tienen calidad de la educación investigación y tecnología vinculación y atracción del talento humano sentido de pertenencia y crecimiento estudio de necesidades e inserción laboral que vamos a seguir dando y como vamos a acompañar a nuestros estudiantes en la inserción laboral esos y muchos otros temas que ahora voy a seguir en las réplicas estudiando son los que establecen mi programa de trabajo muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes a todas y a todos y solo muy especial a doña Rosa y doña Marlene por supuesto al sacrificado tribunal a la gente del tribunal más bien y a usted Ana como representante del centro y todos los demás que nos acompañan y gracias por estar aquí a ustedes estudiantes para nosotros es muy importante poder expresar cuáles son las inquietudes que tenemos y lógicamente poder presentarles por qué es que queremos llegar a la rectoría hoy en la mañana se me vino la frase ante una circunstancia muy especial que la voy a repetir y es de Ortega y Gasset que decía yo soy yo y mis circunstancias y resulta que pues hoy tengo que hablar como candidato pero también no puedo desligarme a que soy rector soy rector de la UNED y lógicamente este proceso me va a permitir y en mucho dar cuenta de lo que se ha hecho de lo que estamos haciendo y principalmente de lo que podemos hacer en todo este proceso que ya tiene casi ya más bien cuatro años lógicamente he vivido experiencias que me han hecho reflexionar aprender y en muchos casos también apechugar errores y aciertos porque definitivamente en las actividades del ser humano usted acierta y desacierta acierta y se equivoca y también hace cosas positivas desde ya les digo que para mí en este caso el saber que hay errores y reconocerlos no tengo ningún problema con eso normalmente en mi vida de los errores me he parado sobre ellos y más bien lejos de agacharme los tomo para coger impulso y los aciertos pues que bien que puedo hablar bastante porque nosotros hemos tenido muchas preocupaciones cuando hablo de nosotros hablo de de la administración que yo represento esas preocupaciones van en varios sentidos cuando nosotros iniciamos este proceso de buscar cómo fortalecer la UNED como un todo y pensamos que fortalecer la UNED no la podíamos hacer si no tomábamos en cuenta los centros universitarios empezamos a desarrollar estrategias para ver cómo hacíamos la implementación de la desconcentración de las actividades de autonomía de gestión para los centros que hubiera condiciones especiales para los estudiantes y también para los profesores que viajaban o que viajan desde San José y que vienen a dar una tutoría pero nos encontramos también ante una realidad que había una desigualdad muy grande a nivel de país donde había centros universitarios muy bien equipados pero había otros que tampoco lo estaban y teníamos que lógicamente ver cómo hacíamos para equilibrarlo esa fue de las primeras tareas que nos dedicamos para buscar la forma de cómo hacíamos para fortalecer ese centro para darle las condiciones a los estudiantes pero nace una inquietud que también que para nosotros es sumamente o más bien que es de primera línea que es cómo hacer para que los estudiantes que están principalmente en la zona rural reciban lo mismo o mejor que los que están en San José porque Costa Rica a pesar de ser un país tan pequeño se presenta hay un fenómeno que conforme usted se va alejando de San José buscando las costas buscando las fronteras las condiciones de desigualdad se van haciendo más grandes y las condiciones de posibilidad ante la para buscar oportunidades se van haciendo más pequeñas hay un problema de infraestructura país que no podemos ignorar es muy diferente ahora que hablaban aquí se cayó la internet y lo que puede suceder ante una circunstancia similar en San José esos son problemas de infraestructura país que también en algún momento a quienes les corresponde deberán irlos superando pero como hacíamos para que recibieran equidad como hacíamos para que el estudiante dejara de estar teniendo que ver desequilibrado la forma de como los estudiantes que estaban en San José recibían diferentes diferencias a las que estaban en la zona rural y trabajamos sobre eso y empezamos a desarrollar un proyecto que para nosotros es muy importante por el hecho de que desarrollaban las estrategias para ver cómo hacíamos para que el estudiante recibiera su tutoría definitivamente teníamos que apoyarnos en un elemento que es fundamental para nosotros que no necesariamente es el pan de cada día pero sí como apoyo se está dando en todo el mundo para poder equilibrar las condiciones de los estudiantes en la educación a distancia y es casualmente la tecnología me preocupa cuando la tecnología la van satanizando cuando más bien la tecnología es una amiga y debemos irla buscando entonces ese respaldo que tenemos que ir buscando en herramientas que se han desarrollado por expertos en el mundo y que las universidades a distancia en todo el mundo ya están usando nosotros empezamos a implementarlos o más bien empezamos a explorarlas para ver cómo hacíamos en esa implementación pero con una condición no podemos perder de vista que nuestros estudiantes y la gran mayoría de nuestros estudiantes tienen condición socioeconómica que no es la mejor entonces no podríamos pensar que todos partir de un principio que todos iban a tener una computadora en su casa no podríamos pensar de un principio que todos iban a tener un teléfono inteligente y no podíamos partir de un principio que todos iban a saber utilizar un instrumento de este tipo entonces había que hacer planes bajo esa consideración una consideración que empezáramos a planear una universidad para el futuro pero cuidando los elementos estratégicos que no fueran a convertirse a convertirse en esa planeación como bien un problema de exclusión y se ha desarrollado toda una estrategia que en su momento podremos compartir porque el tiempo no es el suficiente pero esa estrategia va basada también y fundamentalmente para ver cómo hacemos para que los estudiantes se acerquen más a todos los procesos que se tienen con respecto a la docencia a las formas de entregar la docencia así entonces cuando hablamos de ese tipo de posibilidades es cuando encontramos que las desigualdades en los centros universitarios son cada vez mayores en cuanto a las posibilidades que tienen los estudiantes y por eso es muy importante resaltar que en estos últimos cuatro años las becas de estudiantes han crecido de forma exponencial comparado con los años anteriores no tengo el dato preciso en este momento pero les puedo garantizar que la curva de becas que venía con una pendiente de crecimiento regular desde el 2010 cuando este servidor asumió la rectoría hace así porque sabemos muy bien que ese 30% de estudiantes que están becados en este momento están porque lo necesitan y que y cómo hacemos esos estudiantes que lo necesitan para que se mantengan en la UNED con servicios la única forma si hay estudiantes que el sistema a veces los podría estar expulsando porque no estamos nosotros venimos de una primaria venimos de una secundaria que no es a distancia y cuando llegamos a un sistema de educación a distancia tenemos que tener muchísima voluntad y sobre todo más que voluntad un autocontrol para poder estudiar eso no es sencillo estudiar en la UNED quien lo diga no es sencillo el otro día un ex rector de una universidad pública de Costa Rica me contaba que llevó un curso no voy a decir su nombre no estoy autorizado que llevó un curso con nosotros sobre una capacitación en línea y él me decía definitivamente me dijo algunos elementos para mí muy importantes primero agradecerme porque el curso le había gustado mucho muy ameno que lo habían tratado muy bien y que tenía mucha calidad pero me dice pero que difícil es estudiar a distancia le digo no definitivamente estudiar a distancia es una condición muy especial y diferente pero también estoy yo convencido Claudio Rama que es un experto uruguayo en educación a distancia tal vez de los gurú que hay en una conferencia que pudimos compartir en Paraguay me decía que él estaba convencido de que en 10 o 15 años no iba a haber educación presencial porque la tecnología estaba desarrollándose de una manera tan rápida que ya dentro de 10 años la presencialidad en las aulas va a ser muy relativa y yo y de verdad porque si nos ponemos a pensar lo que eran estos teléfonos hace un año lo que son ahora lo que eran los medios de comunicación las redes sociales a lo que son ahora el cambio que han tenido son definitivamente enormes grandes entonces ahí es donde viene la posibilidad a nosotros de que tenemos que empezar a desarrollar a plantear una universidad pero con visión de futuro o sea yo no puedo en este momento garantizar hacer esfuerzos para cambiar las cosas radicalmente ya si yo no hago una planeación hacia el futuro pero fundamentalmente que sea una planeación compartida que sea una planeación bien establecida bien articulada donde los diferentes sectores de la universidad participen en eso donde los diferentes sectores de la universidad puedan pensar cómo hacemos para trabajar en esta universidad de futuro y vean que curioso porque algo que a mí me encanta es conversar casualmente con las generaciones jóvenes y hablo mucho con gente de secundaria para conocer cuáles son sus expectativas de universidad y hablo inclusive con gente que son de primaria y quedo más que convencido que si nosotros en 5, 7 años no hacemos una modificación fuerte a nuestras estructuras y a nuestras formas de entregar la docencia el desfase es ya ponía un ejemplo hoy en la mañana que estábamos en OSA donde ya y a ustedes estoy seguro que les ha pasado donde niños de 3, 4, 5 años cogen un celular sin darles una sola instrucción nada cogen el menú buscan lo que quieren yo tengo una hija de 6 años que va a cumplir 6 años y ella baja aplicaciones sin saber leer y escribir y baja los juegos entonces yo me pongo a pensar esa evolución que va a tener o sea hacia donde va a llegar si con 6 años está haciendo eso cuando tenga 12 y es casualmente eso la preocupación que tenemos y por eso este plan que estamos planteándole a la universidad esta oportunidad que yo estoy pidiéndole a la comunidad universitaria y hablando de comunidad estoy hablando de estudiantes estoy hablando de funcionarios de funcionarias estoy hablando de profesores de administrativos de profesionales es una oportunidad que les estoy pidiendo para poder simple y sencillamente poder cosechar lo que ya estamos sembrando las siembras hay siembras que los cultivos duran años y cuando el fruto sale son frutos ya muy sólidos y eso es casualmente lo que estamos buscando cómo hacemos para cosechar cómo hacemos para poder catalizar todo lo que está en camino lo que está en proceso cómo hacemos para encontrar la fórmula que nosotros ya hemos empezado a desarrollar y que definitivamente ya el estudiante va a poder tener alternativas reales de poder compartir el conocimiento en una forma equitativa que a nosotros tanto nos preocupa hay una evolución en la universidad inevitablemente hay una evolución en la sociedad hay una evolución en el mundo que nosotros tenemos que aprovechar y por eso es que tenemos que plantear las nuevas estructuras las nuevas ideas para que en conjunto podamos plantear una nueva universidad que es con la que venimos trabajando desde hace cuatro años muchísimas gracias y ahora vamos a tener oportunidad para poder ampliar gracias bueno agradecerles a doña Marlene a doña Rosa y a don Luis Guillermo por el tiempo que cumplieron con el tiempo establecido para este primer segmento seguimos con el segmento del que consideramos nosotros muy rico que es el intercambio de parte del centro de los estudiantes y funcionarios para consultas preguntas y dejamos el micrófono abierto para que procedamos a esta etapa bueno y damos la cordial bienvenida a los demás compañeros de centros universitarios que lo están escuchando y viendo por donde aún en estos momentos muy buenas tardes mi nombre es José Daniel Calderón soy el presidente de la asociación de estudiantes de aquí del centro unitario de San Ailey y antes de hacer las tres preguntas que le tenemos a los tres candidatos como grupo organizado del movimiento estudiantil de la junta directiva en nuestra opinión nuestro centro tiene una historia de que luchó para que el centro universitario sea una realidad y ojalá seamos y sigamos siendo ese protagonismo y no se nos olvide que este centro universitario el estudiante tiene una realidad muy diferente y que luche por los derechos estudiantiles le queremos hacer en primer lugar a don Luis Guillermo cuáles proyectos tiene usted en su nueva gestión para seguir fortaleciendo el movimiento estudiantil a doña Marlene cómo en su plan de trabajo usted va a vincular la oferta académica con el plan de desarrollo regional de la zona sur con el plan de desarrollo regional y a doña Rosa María Víndez Chávez en el último congreso universitario que tuvimos se aprobó la moción de que el funcionario y el estudiante eran los dos ejes fundamentales de una universidad sin embargo como líder estudiantil consideramos que en toda institución el estudiante es el ser y el que hacer de cualquier enseñanza de estudio cuál es su posición al respecto en que existan esas dos fuentes y cómo piensa usted que va a ser usted en su administración para que el estudiante sea más protagónico con esta política ¿alguna otra consulta o pregunta? Bueno muy buenas tardes a todos a los candidatos mucho gusto conocerlos verdad en persona doña Marlene pues pocas veces la vi y bueno muy agradecido porque estén aquí compartiendo con nosotros a los estudiantes que he dicho que hay bastantes verdad y creo que va a ser importante que ellos conozcan verdad esas propuestas a fin de que al final se espera pues que los efectos surjan y causen los cambios que ellos realmente esperan yo creo que de lo que escuché verdad y lo que han podido comentar pues si hay muchos temas que ustedes tocan verdad y que sin duda son muy importantes representan un alto interés no solamente para nosotros como funcionarios sino para los propios estudiantes sin embargo tengo la sensación de que hay cosas que son esenciales para que efectivamente la universidad cumpla con la misión que tiene y en ese sentido el tema académico me parece que es fundamental porque a pesar de que si es una realidad hay centros que tienen grandes debilidades o grandes deficiencias hay estudiantes que también pues sufren verdad una realidad que no les es favorable para poder acceder a la educación y aunque se hacen muchos esfuerzos verdad esos esfuerzos realmente no tendrán ningún sentido ningún impacto positivo si realmente en lo esencial creo que no hacemos una muy buena intervención una intervención profunda y tiene que ver con las carreras sinceramente y con honestidad puedo decir tengo que decir que el que una carrera esté acreditada quiere decir que tiene un muy buen plan eso es indudable que está desarrollado bajo una estrategia lógica ordenada y secuencial que permite efectivamente en esos términos que ahí se plantean pues desarrollar la educación a distancia sin embargo cuando contrastamos ese plan con la realidad que tienen los centros en su punto donde se encuentran y la realidad que tienen los estudiantes encontramos grandes desfases cosas que no realmente se enlazan como para efectivamente obtener ese resultado que se espera a partir de ahí nosotros empezamos en los centros a escuchar a los estudiantes constantemente recibiendo haciendo quejas o comentarios precisamente porque resulta que en eso que es lo esencial no obtienen una respuesta efectiva y razonable de acuerdo a sus particularidades encargados de cátedra que no contestan las llamadas en algunas ocasiones no contestan los correos por ejemplo que se molesten porque reiteran una pregunta cuando no han comprendido algo sobre los contenidos temas que tienen que ver con la evaluación y se lo comentaba Luis Guillermo en una ocasión la evaluación que tiene la UNED es una evaluación que se estancó se estancó y no es acorde con la realidad de los estudiantes no es acorde con los materiales en muchos casos los materiales que se le aportan a los estudiantes las propias orientaciones académicas que también tienen que ver con el tema de la construcción del proceso académico en muchos casos no son claras no son consistentes con lo que se pretende en el curso y a partir de ahí siento que el tema académico verdad para mí es fundamental para que efectivamente pues todos tengamos una línea de pensamiento y en ese sentido pues todos llevemos acciones congruentes que permitan efectivamente lograr para lo que todos estamos aquí verdad producir gente capaz con conocimiento verdad para que pueda enfrentar los retos que tiene el presente muchas gracias Muy buenas tardes a los tres candidatos estudiantes muchas gracias más que todo una pregunta a los tres relación UNED comunidad muy importante nosotros no debemos también los centros sanitarios están dentro de las comunidades porque así fueron solicitados en su momento no fue porque digamos la UNED Sabanilla vino acá e instaló un centro entonces a mí me preocupa mucho ese hilo que no hay que perder nosotros teníamos un programa que de hecho se nos está muriendo que es el CONED yo creo en CONED CONED tenemos 500 estudiantes fuera de ese portón esperando una oportunidad y eso es muy importante bueno por mil razones por todas las debilidades todos los problemas que hemos tenido porque fue parte del Ministerio de Educación pero yo creo les pido a los tres que CONED no se debe cerrar CONED hay que fortalecerlos porque esa semilla que graduamos dos hacemos dos graduaciones por año y las dos graduaciones sumamos de 10 a 15 estudiantes que graduamos ya sea en bachillerato y más de 15 en tercer ciclo entonces yo considero que es importante que ustedes tres retomen esto y quisiera oír la opinión de los tres gracias bueno muy buenas tardes a los candidatos es un placer hacerles esta consulta bueno en síntesis a mí me preocupa una situación que acaba bueno acaba de ver más o menos por acá el asunto de los últimos dos que hablaron a mí me gustaría escuchar más sus propuestas por ahí hubo muchas cosas que se hablaron por encima la señora allá del lado perdón doña Marlene no sé no sé si entendí bien el asunto de la tecnología el asunto es que no tiene que ver a distancia si es que en su plan está fortalecerlo dejarlo de lado y para los tres en general por ahí se habló algo de que no todas las tutorías son iguales en el caso de las que tienen que ver con matemáticas eso es un hecho por aquí hay muchos estudiantes que tenemos que llevar cursos que tienen que ver con matemáticas matemáticas financieras y de hecho que yo estoy en un grupo ahorita que tengo de hecho ellos me pidieron hacer esa consulta de hecho nosotros hacemos un grupo que nos organizamos que venimos a las tutorías y demás y cuando de repente viene la prueba nosotros nos damos cuenta de que la tutoría se hace muy corta de que los contenidos no se efectúan de la manera adecuada porque el tiempo es muy corto de que las plataformas de repente no van de acuerdo con la prueba que nos hicieron nos dieron materiales de muchos cuatrimestres anteriores y de repente en la prueba nos salió otra cosa de repente el tutor calificó de otra manera no nos mandaron la rubrica de como nos calificaron entonces no se si va mas allá de una propuesta o que pero es fundamental de que esas tutorías que tienen que ver con mas tiempo que no se que hagan un plan para que en estos centros universitarios manden no se mas horas que cubran mas contenidos nosotros lo necesitamos ya porque hasta cierto punto uno dice ya y será que esto es una traba para uno o que muchas gracias por las consultas alguna mas o estaríamos bien bueno le daríamos la palabra a los a los a don guillermo a doña marlene y a doña rosa en ese en ese orden cinco minutos y además van a tener una réplica de cuatro minutos bien muchas gracias veamos como podemos fortalecer el movimiento estudiantil en realidad hay muchas formas la primera de ellas le puedo garantizar es brindarle las condiciones adecuadas de organización es muy difícil que los movimientos estudiantiles operen solos es muy difícil que los movimientos estudiantiles sean como un elemento adicional a la universidad el movimiento estudiantil a mi criterio debe estar incorporado a la vida de la universitaria tiene que ser considerado en la vida universitaria pero no es solo cuáles son como la forma de fortalecerlos lógicamente tiene que haber algún estímulo alguna condición especial para que cuando están dentro de la universidad les permita no solo ser responsables por su rendimiento académico sino también ser responsables por la responsabilidad adicional que están tomando ahí es donde vienen los sistemas de becas y de fortalecimiento para los grupos de organización estudiantil los sistemas que vienen para trabajar con darles más bien una incorporación a que ellos puedan participar en los consejos de escuela porque puedan participar en condiciones de igualdad ante una asamblea universitaria por ejemplo es algo de lo que he luchado muchísimo antes antes sucedía que se hacían las asambleas se programaban las asambleas y nunca se consideraba si el estudiante podía o no podía participar ahora las asambleas se programan pensando si el estudiante tiene actividades académicas para por lo menos tratar de que no se vea con una afectación negativa y lógicamente para estimular la participación que es lo que tanto nos interesa a nosotros nos interesa muchísimo el movimiento estudiantil y esperamos que ese movimiento sea un movimiento beligerante Costa Rica las luchas las mayores luchas a nivel de país se ha dado en muchos casos por movimientos estudiantiles en otras universidades y lógicamente para poder hacerlo tienen que tener una capacidad de organización de liderazgo hemos enfrentado un problema muy serio que es casualmente como son estudiantes a distancia muchas veces la organización la forma de traerlos a un grupo eso es es compleja la oferta académica perdón nos hablaba el compañero la oferta académica institucional tiene que empezar un proceso de renovación ya lo estamos haciendo estamos con plan piloto por ejemplo en este momento en Alajuela con ingeniería industrial vamos con la ingeniería luego en ingeniería en telecomunicaciones ese programa de ingeniería viene para también para Ciudad Neyli casualmente es parte de la regionalización que se está dando pero también existe una dificultad que a nosotros nos preocupa mucho y es que el esfuerzo que estamos haciendo para la calidad no está siendo reconocido en las instancias que debe ser la UNED es de las universidades que más carreras acreditadas tiene pero que resulta ahora que cuando nuestros graduados a pesar de haber tenido una condición diferente a la hora de graduarse y tener una carrera acreditada van a buscar empleo y no se discrimina entre las universidades que nunca se han preocupado por la mejora continua ahí es donde si se tiene que trabajar pero desgraciadamente no depende de nosotros y ese es un reclamo que le estamos haciendo al SINAES el Sistema Nacional de Acreditación Costarricense por el hecho de que nos están promoviendo algo que no necesariamente está siendo bien reconocido no sé si ustedes han visto una campaña últimamente sobre las carreras acreditadas que se ha hecho en el radio eso fue por una exigencia que nosotros le hicimos a SINAES la sociedad tiene que entender para qué se acredita una carrera lógicamente esa planificación que tenemos que tener nosotros de la universidad para con las comunidades tiene que haber una relación con la necesidad de la comunidad en cuanto a lo que le vayamos a entregar y estamos cambiando la estrategia en hacer ofertas académicas ahora regionalizadas que antes no las teníamos las ofertas académicas regionalizadas es la mejor forma de poder llegar a las comunidades estamos bueno me queda ya me voy me quedo en tiempo pero ahora en la réplica voy a continuar con algunas de las cosas que faltaron y así podría también contestarle a las compañeras vamos a ver si me da el tiempo para poder responder todas las preguntas primero que nada gracias José Daniel por la pregunta que me hace y el primer si le entendí bien es cómo pretendo mediante mi plan de trabajo y llevar a cabo la oferta académica relacionada con el plan de desarrollo del centro universitario de Ciudanel eso sí es lo que usted me ha preguntado con el plan de desarrollo regional con el plan de desarrollo regional pero con respecto al centro universitario pónganlo porque es que no tengo pero que en el tiempo no cuente porque eso fue lo que usted me dijo para que la salida para en el tiempo porque ya tiene que aplicar bien no puede no puede no puede porque no yo quiero discernir venimos tan largo a contestarle a la estudiante me parece que es pertinente que la estudiante aclare su pregunta yo no tengo problema en atrasarme dos minutos si no yo se lo regalo al estudiante yo se lo regalo don Luis usted tiene problema clarifíquenle la pregunta ok bueno bienvenidos rápidamente la pregunta va este dirigida a que en todas las zonas en todas las regiones de nuestro país tenemos un plan regional en este momento en la región nuestra está con un proyecto de aeropuerto internacional en Osa un proyecto de centro de acopio para lo que es agricultura y tenemos otros proyectos o sea de qué manera están vinculando la oferta académica con lo que viene ahorita a esta región ok muchísimas gracias entonces lo que le quiero decir es eso si existe efectivamente usted ya se está refiriendo al plan nacional que viene el ministerio de planificación nacional yo me pensé o se interpreté que era el plan del centro universitario obviamente que el ministerio de planificación tiene planificación como gobierno tiene identificadas todas las zonas y tienen definidas cuáles son prioridades precisamente esa es una debilidad que tenemos o sea de que hay una oferta académica que se hace desde la sede central sin considerar cuáles son las oportunidades de empleo y cuáles son aquellas oportunidades que puedan garantizar que las ofertas que tiene la UNED le va a garantizar un empleo porque aquí está en ese sentido bueno cuando yo hablo aquí en mi programa indico precisamente valorar la pertinencia y el impacto de la oferta académica con miras a la actualización en un del nuevo contexto cuál es ese nuevo contexto las condiciones de la región y cuál es lo que requiere el gobierno qué es lo que requiere el país porque somos una universidad que debemos responder a las necesidades de la sociedad ok aquí dice y en ese sentido interesa la regionalización curricular como respuesta a las expectativas o demandas de las regiones y es en ese sentido no planificar desde una sede central y sin considerar realmente cuáles son las condiciones no es lo mismo las necesidades o condiciones de Ciudad Neili como las de Upala o como las de Limón con eso me voy ya puedo aclarar con respecto a pero me hubiera encantado también relacionarlo con el plan de desarrollo de centros pero va a ser nuestra oportunidad ok con respecto a la pregunta que hace el estudiante déjeme decirle algo que me pareció muy importante que es un proceso de autoevolución con miras a la acreditación cuando la universidad somete una carrera a un proceso de autoevolución con miras a la acreditación es que auto evalúa la carrera y identifica dónde están sus mayores problemas y luego le propone al SINAES un plan un plan de autorregulación que significa cómo la va a mejorar al cabo de cuatro años y cada año debe dar informes específicos para poder demostrar que está mejorando la carrera por eso la acreditación solo vale por cuatro años y al cabo de los cuatro años hay que volver a empezar usted tiene razón en una parte pero también yo debo decirle algo la UNED ha hecho un gran esfuerzo desde el agosto del 2000 cuando el consejo universitario estableció como una prioridad los procesos de autoevolución con miras a la acreditación desde ahí se definió en agosto del 2000 puede buscar usted un acuerdo del consejo y fue liderado por esta señora en la cual le dijo porque fue a petición de la federación de estudiantes después del segundo congreso que decía que las carreras tenían que estar acreditadas entonces ha hecho un gran esfuerzo porque la UNED no tiene tantos recursos en aquel entonces eran 7 mil dólares hoy son 10 mil dólares y el asunto no es sencillo pero yo considero que los compañeros y compañeras de Sabanilla de las unidades académicas hacen un gran esfuerzo porque tienen que llevar la oferta y además ir a estar mejorando la oferta las condiciones quizás no han sido las mejores pero en ese sentido sí debo decirle que lo que más me preocupa de su pregunta está en en la no respuesta que usted esperaría cuando usted demanda una pregunta no usted o los estudiantes que quieren un mejor acompañamiento académico cuando están llevando una matrícula o sea los cursos yo creo que ahí es importante la de la tecnología se la respondo en la réplica bueno bueno sí 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 no 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 ya vamos a ver bueno a mí me hicieron solo una pregunta pero yo como así es la cosa con doña Rosa voy a echarle a todos ok está bien vamos a ver déjenme lo primero que a mí no me lo preguntaron pero cómo proyectar más al movimiento estudiantil yo creo que eso no depende de la universidad eso depende de las competencias de los estudiantes que quieran incorporarse si se ponen la camiseta si quieren participar más tienen espacio vean ustedes que eso no lo digo yo entre todo viera qué buenas qué charlas tenemos cuando nosotros viajamos en el carro y he aprendido en paleta una de las cosas que oí hoy de doña Marlene para no darme yo la autoría porque lo oí de ella es como en nuestra universidad es una de las universidades que comparativamente tenemos más participación estudiantil los estudiantes en la UNED están en el consejo universitario los estudiantes en la UNED están en el CONRE los estudiantes en la UNED están en los consejos y en la escuela entonces una de dos ahí tenemos que ponernos de acuerdo porque hay participación si queremos tener más protagonismo salémosle el aire jalémosle el aire a quien no está participando adecuadamente y nos comunica porque la administración en este caso les digo ha permitido participación plan de trabajo y oferta académica yo les rogaría a ustedes que vean mi plan de trabajo exactamente esa duda que ustedes tienen es la que yo trato de abarcar tiene que haber vinculación tiene que haber vinculación regional ¿por qué? porque no todos los dedos de las manos son iguales y menos la mía que tengo un chonquito ok ninguno es igual al otro entonces nosotros tenemos que estudiar y por eso digo a esta señora que está aquí se le paga y tiene lo que llamamos nosotros un cargo de autoridad para que ella nos oriente ella es el capitán del barco en Meili ella es la que nos tiene que decir nosotros no podemos venir desde afuera a decirle vea chiquito usted lo que ocupa es ponerse un pantalón blanco no usted sabe usted sabe dónde le talla dónde no le talla cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a la universidad y determinar con ese capitán cuál es la necesidad vamos a ver cuál es el fin último de la economía qué es el fin último de la economía la felicidad satisfacer las necesidades cuál es el fin último de nuestra UNED satisfacer las necesidades somos parte de la economía cómo vamos a satisfacer las necesidades si le damos a los estudiantes de Neili las carreras que necesitan en Neili esa es la vinculación de la que me refiero en el punto de vinculación estudiantes funcionarios don José Daniel usted tiene toda la razón tenemos cuál es el fin último de la UNED nuestro mercado meta si habláramos en producción que no lo vamos a ver así porque si no estaría mal nuestra finalidad es que el estudiante salga con calidad que el estudiante sea incorporado en el en la actividad productiva o sea si damos una carrera de calidad si consideran que la UNED es de calidad como yo le decía a los otros salir si fuéramos de Harvard salíamos así yo vengo de Harvard y no hago comentarios pero ustedes saben quién dijo yo estuve en Harvard ¿verdad? una semana pero estuve en Harvard ¿verdad? entonces nosotros venimos aquí deberíamos decir somos de la UNED y andar felices somos de la UNED y andar con orgullo esas camisetas somos de la UNED disculpe ¿puedo pegar los otros cuatro minutos? después ok somos de la UNED con mucho orgullo ¿qué hacemos? ¿cómo podemos vincularnos? trabajando nosotros como estudiantes en la UNED yo salí en el 88 y adoré la UCR porque de una vez fui estudiante ¿cómo se llamaba? en aquella época yo asistí estudiante asistente ¿por qué? no le damos esa oportunidad a nuestros estudiantes ¿por qué? si hay tanto problema en la carga académica no permitimos que nuestro estudiante de una vez se vaya metiendo en esta parte de la academia y nos ayude un poquito más a saber cómo lo vamos incorporando en el mercado con investigación en la academia muchas gracias quería pedir un respeto digamos cuando está interviniendo uno o un candidato o una candidata que el otro espere su momento para plantear su su criterio su respuesta seguidamente con doña yo en mi caso en mi caso no veo problema es que a veces uno se emociona y perdonen si esas cosas pasan entonces desde ese punto de vista pienso que lo importante es esa integración ¿ok? con respecto a la pregunta del compañero misión carrera ¿cuál es la respuesta? le decía ahora a los compañeros de OSA mi propuesta es volver al colegio yo no sé si ustedes se acuerdan que en el colegio había un consejo de evaluación a veces necesitamos un consejo de evaluación porque la compañera sabe lo que nos pasó en esta vez de ahí simple y sencillamente no hay filtros y como toda la vida se ocupan controles de calidad no es que tal vez los profesores sean malos no es que tal vez la prueba estuvo mal hay un problema de comunicación y si no resolvemos el problema de comunicación entonces no vamos a salir adelante ¿cómo podemos filtrar los problemas de comunicación? bueno viendo a ver si todos estamos hablando el mismo idioma y entonces eso lo podemos hacer a través de conformar lo que en la escuela uno llamaba consejos de consejos para ¿cómo se llama? consejos de evaluación entonces esa ha sido una propuesta y una solución que temporalmente por ahorita podríamos establecer doña Ana María el CONET es necesario duele ver que haya gente que quede sin oportunidades hay un problema o sea la universidad se creó para llevar a todos los personas que no tienen acceso la universidad pública ese acceso el CONET es un aspecto de educación secundaria pero ya eso dijo nosotros y ahora ¿qué vamos a hacer? y si no tiene tal vez y también no idea mía porque la oí doña Marlene perdóneme doña Marlene pero lo oí tengo que no puedo quedarme con eso aquí hay que ver algunos planteamientos de congresos anteriores donde entiendo y donde en la creación de la UNED también se establece la posibilidad de dar un aspecto técnico entonces ya no estaríamos cayendo fuera de la norma hay un artículo el 5 entendí que permite que la UNED dedique recursos a educar gente sin que tenga su título y es por eso que tenemos la extensión entonces tal vez por ahí podríamos buscar entre todos una metodología para rescatarlo finalmente metodología de evaluación problemas de las rúbricas ya fue lo que creo que todo esto sigue resolviéndose a través de una de un consejo de evaluación de las pruebas compañeros hay que fortalecer la UNED es importante que tanto el funcionario como el estudiante se sientan parte de no hay nada más bonito que sentirnos que estamos formando parte del del líder y la UNED debe ya no en el futuro basado en el pasado pero debe ya dar el salto en este momento el hoy los el mi hijo el mi hijo mío también es muy pequeñito y me supera en tecnología pero yo soy la que estoy en el presente y tengo que dar ya la decisión de cómo hacer el cambio hacer el cambio y así es la cosa con doña Rosa bien voy a continuar con respuestas que me quedaron pendientes efectivamente la evaluación de la UNED se quedó rezagada es un problema que tenemos muy serio tanto es así por ejemplo que estamos estudiándolo y compartiendo con una estrategia que después vamos a plantear no es una estrategia de campaña sino que es una estrategia institucional que vamos a plantear de cómo desarrollar una nueva evaluación porque hay algo que ya no podemos nosotros seguir buscando tantas aulas en San José necesitamos más de 200 aulas para aplicar un examen ya eso en educación a distancia eso es pasado y eso es lo que tenemos que empezar a plantear nosotros para el futuro el doña Ana el CONED se va a abrir va a seguir no puedo decirlo ahora pero va a seguir espero que a julio o agosto tengamos nuevas noticias ya concretas la relación de la UNED con la sociedad o la comunidad más bien es una relación permanente o sea en realidad yo no veo a la UNED no veo un centro universitario si no está a disposición de la comunidad y no veo una comunidad que para sus proyectos no tome en cuenta a la UNED es una interacción esto es un asunto de varios elementos de varias variables y eso es la forma de articular en algún momento se hablaba una forma de hacer un triángulo que era el estudiante los funcionarios del centro y la comunidad es un proyecto que había desarrollado don Rodrigo Arias y eso es una realidad no puede irse de forma independiente porque simple y sencillamente vamos nosotros por un lado y la sociedad va por otro este país tiene un problema muy serio y es una realidad que nosotros no podemos estar pensando que en desarrollar la universidad en un proyecto país porque ni siquiera existe un proyecto país ¿vieron qué difícil que es eso? cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad a defender un FES y resulta que nos vienen a decir que es que las universidades no están satisfaciendo las necesidades de la población y nosotros preguntamos cuáles son esas necesidades y no hay respuestas porque podemos hacer nuestras propias respuestas de acuerdo a lo que vemos en las comunidades pero aquí debería haber un proyecto país que es lo que no hay y eso se lo censuro a este gobierno al anterior y a los tras anteriores esperamos que esas cosas se vayan modificando de lo contrario es imposible poder desarrollar una universidad sin embargo nosotros con eso no nos hemos quedado detenidos hemos seguido planteando renovación en todas las estructuras renovación en todos los procesos institucionales para que haya una adecuación a las necesidades que si vayamos identificando algo muy importante lo que decía el estudiante que no veía en nuestras propuestas concretas de cuáles eran los que podíamos estar planteando es que sucedió algo muy que no deja de ser contraproducente que el plan lo vamos a presentar en mi caso el próximo jueves y hoy lo que vengo a hablar son de la filosofía que estoy defendiendo sin embargo me permito decirle que tendrá oportunidad de ver el plan concreto específico de cuáles serían los planes que estaríamos desarrollando concretamente por lo menos en la segunda parte de esta administración que es la parte que yo estoy defendiendo donde buscamos oportunidad para poder desarrollar casualmente una serie de estrategias son estrategias no son inventos sino más bien adecuadas a lo que ya hemos logrado ok voy a irlo más rápido voy de atrás para adelante doña Ana Isabel yo lamento profundamente que haya pasado lo que pasó con el CONED porque el CONED es un proyecto visionario y desde un momento cuando lo fue gracias a la administración de don Rodrigo Arias que se estableció siempre se defendió solo que yo siempre tuve una posición tiene que tener una gestión administrativa y académica diferente con propia porque una cosa es el CONED y otra cosa es la UNED ok eso es muy importante creo que eso fue uno de nuestros grandes pecados revolver todo y al final no se le dio el acompañamiento académico adecuado para que los estudiantes fueran más exitosos y realmente salieran adelante con respecto a la tecnología al estudiante que me la presentó la pregunta rápidamente debo decirle que para mí la tecnología es un elemento muy poderoso pero debe responder en el caso de una universidad como la nuestra debe ser coherente al modelo educativo que tiene la UNED no al proyecto al modelo pedagógico no, no acá no es lo mismo aprender matemáticas que aprender historia que aprender química que aprender física contabilidad o matemática financiera una plataforma tecnológica que se llama Blackboard no es suficiente para eso o con el mundo cada objeto de conocimiento tiene su propia manera de poder aprender entonces cuando yo me refiero al uso de la tecnología que está aquí tenemos que profundizar cómo es realmente que se usa la tecnología en cada una de las materias y cuando entre en el blog entre y yo ahí le desarrollo un poquito más el tema por eso por un ratito con respecto al asunto de la relación universidad-sociedad que menciona doña Isabel debo decir doña Isabel es un hilo muy delgado sí pero le responde a la pregunta que José Daniel me hizo al inicio claro que existen necesidades identificadas el ministerio de planificación las tiene identificadas por regiones y más bien la UNED debe profundizar sobre realmente esas son las necesidades identificadas y se están respondiendo a los distintos sectores entonces esa relación universidad-sociedad tiene que darse de muchas maneras con lo que me preguntó José Daniel para que ya no lo voy a repetir porque no tengo mucho tiempo pero además debe responder con una forma especial con mayor presencia de la UNED en todo lo que es la vida interna de su ANELI y en sus regiones la participación aquí yo propongo en el plan que deben existir mayores espacios para que esos proyectos de investigación extensión docencia los estudiantes realmente tengan una mayor participación deben sentirse parte de esa vida académica institucional con respecto a la evaluación de los aprendizajes le tengo una deuda debo decirle que usted tiene razón hay un modelo de aprendizaje que se estaba aplicando y que bueno responde a una visión por eso yo en el programa si usted lo ve si tiene el trabajito y ahora le doy porque creo que no lo tiene yo lo pongo y dice acá precisamente los modelos de evaluación de aprendizaje y su relación con el perfil profesional que se promueve hoy necesitamos estudiantes innovadores creativos que sepan dar respuestas a unas demandas distintas en ese sentido lo que quiero decirle es que hay que cambiar los modelos de evaluación no memorísticos y en eso si yo llego a ser rectora tenga plena seguridad porque he sido educadora toda una vida fui tutora 31 años y he defendido un proyecto universitario cuando yo hablo de esto es un proyecto educativo que responda a las necesidades del país muchas gracias por sus respuestas llegamos a la parte final de este evento yo los veo como todavía entusiasmados eso es bueno para esta actividad cada uno de las dos candidatas y el candidato van a tener dos minutos para hacer su cierre y después los miembros del tribunal hacen la clausura de la actividad iniciamos con doña Marlene bueno primero que nada un agradecimiento muy profundo de que hoy estuvieran ustedes acá que hayan tenido la paciencia y la tolerancia para escucharnos para nosotros es muy enriquecedor y muy motivador el estar acá con todos ustedes porque esta es la UNED la UNED no es la UNED de Sabanilla es la UNED que está en cada uno de sus centros universitarios y el que hoy ustedes nos brinden la oportunidad para estar aquí poder expresar nuestras ideas yo si quiero decirles que en el plan que les he dado al final aparece cuál es el blog que está acá pueden ingresar al blog y lo que les he dicho hoy es lo mismo que les escribí acá solo que les hice una síntesis pero ahí aparece un plan de trabajo que es de 13 no me acuerdo entre 13 y 14 páginas que me senté a hacerlo con muchísimo cariño para esta universidad muchísimas gracias no importa pónganmele cuatro yo sé que son dos pero pónganme eso es bueno corremos muchachos compañeros la UNED crece y con rosa se fortalece espero que mi rotulito se pueda quedar ahí que mis compañeros no se enojen porque yo fue imprudente de tomarle fotos a muchos compañeros no es que vayan a votar por mí fue que en unas actividades tomé fotos y puse ok entonces esperemos que eso no sea problema pies sobre la tierra vamos con proyectos con innovaciones que innovaciones pequeñas gracias Onda UNED mano número uno en una administración de Rosa Vindas si no tenemos cómo accesar ya les dije chiquillos una tablet un telefonito y un radio y por ahí lo hacemos posesionamiento del tutor en acompañamiento al estudiante cómo se logra con una adecuada reclutamiento y selección de los tutores dándoles a los tutores estabilidad y pertenencia a la UNED cómo logramos incorporar elementos aparte de las innovaciones que ya vamos a tener a través de un call center para estudiantes y que a través de las tecnologías existentes hayan desvío de llamadas si fuera del caso y le pagamos aunque sea un poquito más al profesor para que en el momento que entre tenga que contestar presencia la presencia es importante y mientras donde haya un ediano tiene que llegar a ver presenciabilidad muchas gracias y recuerden sigamos en la UNED así es la cosa con doña Rosa bien creo que la idea de hoy es poder compartir con ustedes nuestras intenciones nuestras propuestas nuestra actitud a la universidad y sobre todo la posibilidad de que esta institución siga sólida y consolidada para poder enfrentar muchas cosas y enfrentar y enfrentar sobre todo no sólo el ambiente institucional que tenemos que estarlo modificando y adaptando sino poder enfrentar a las necesidades de la relación UNED con país donde hemos mantenido hasta ahora un liderazgo importante un liderazgo donde se nos ha reconocido a la institución a nivel nacional y a nivel internacional y el respeto que tenemos no es de casualidad es un respeto permanente gracias a la posición que hemos tenido responsable ante la problemática institucional con eso lo que quiero decirles es que estamos en este caso o estoy planteando una propuesta una propuesta formal seria para poder seguir planteando la institución a los retos que existen en este momento en el mundo llevando a la UNED de la mano con las necesidades de la sociedad escuchando los diferentes sectores que así se identifican con nosotros y sobre todo a los cuales tenemos que responderle la UNED necesita una consolidación necesita retomar muchísimos rumbos pero más que todo pide un espacio pide un tiempo para poder cosechar lo que ya estuvimos sembrando en estos años quiero agradecerles a ustedes la paciencia sé lo que significa estar aquí pero más que todo es que sigan pensando en la institución que sigamos desarrollando proyectos y sobre todo pensemos cómo hacemos para que esta institución se renueve en miras al futuro muchísimas gracias y muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias a doña madre doña rosa y a don guillermo un aplauso para ellos seguidamente le vamos a dar la palabra a la compañera Sandra Barbosa que va a dar alguna información importante del tribunal buenas para mí es un gusto verlos acá somos seres integrales y no podemos separar muchas cosas de nuestra vida mi principal función en este momento es miembro del tribunal electoral pero soy orgullosamente funcionaria del centro universitario del centro universitario de San José la intención del tribunal con estas convocatorias es abrir espacios para debatir ideas compartir preocupaciones y promover el civismo este electoral entre cada uno de nosotros posicionar al centro y a los estudiantes en el ámbito electoral que es la materia que nos compete para mí es muy importante que todos aquí estén así que muchas gracias por el esfuerzo que hicieron y aunque de momento sea así como donde va Vicente donde dice la gente se les trae a veces como como convocados así como como un poquito la fuerza pero a partir de eso que sean ustedes mismos los que busquen cómo generar más conocimiento de los programas y de la situación de la universidad los datos más importantes que les tengo que proporcionar es que a partir del 21 de abril y hasta el primero de junio va a estar el empadronamiento estudiantil lo pueden hacer por la página web o en los cuadernos de empadronamiento que se van a mandar a los centros universitarios donde vamos a necesitar como ya lo hemos hablado en otras ocasiones de la ayuda de los funcionarios y principalmente de los delegados que en este centro nuestra delegada Alicet y Víctor Hugo por Puerto Jiménez ellos nos colaboran mucho gracias a Dios con el apoyo de Doña Ana muy agradecida también por toda la ayuda que nos ha brindado el día de las elecciones es el 20 de junio de las 8 de la mañana a las 7 de la noche tiene un espacio antes del partido para venir a votar un receso durante el partido a los que les gusta y luego del partido regresan a votar para los que no hayan venido hagan uso del derecho al sufragio tenemos la bendición de poder hacer muchas cosas por elección propia en otros lugares no entonces no desperdiciamos esa oportunidad otra cosa otra fecha importante que haya perdido el proceso electoral digamos ya inició pero que es la campaña electoral que todos se les da bien y termina el día 19 24 horas antes de la elección no hay proceso proselitista y no lo pueden hacer ninguno de los candidatos entonces eso es para el tema de reflexión de cada uno de los votantes tanto estudiantes como funcionarios y el día 20 sería el proceso que ya la compañera Sandra explicó muchas gracias por la asistencia muchas gracias a las señoras y al señor candidato por este el respeto a los tiempos y el respeto mutuo que se han brindado caballero yo quisiera hacer una preguntita porque en realidad me llaman a veces que no me recuerda yo soy funcionario de la ciudad de México sí y tengo una pregunta para el TUNED yo soy funcionario de acá desde hace ya casi 6 años y tengo una gran inquietud aquí estoy como un participante más verdad pero al final de cuentas no tiene este ningún no tengo ningún criterio verdad o la posibilidad de con mi voto verdad elegir al candidato que considero y entonces no porque no tengo propiedad este reconozco que eso es un problema verdad que tiene la universidad pero me parece que el TUNED puede buscar medidas alternas verdad con otros criterios para efectivamente hacer el proceso más democrático una buena cantidad de funcionarios no están en propiedad y eso lo sabemos todos sin embargo al final de cuentas son 2, 3 verdad de los 10 que finalmente pueden tener la oportunidad de votar gracias una aclaración eso es es un dato muy importante y que para nosotros ha sido de mucha preocupación tenemos muchas cosas en que trabajar y hemos llevado muchas propuestas al consejo universitario para este incorporar en el reglamento electoral entre esas está este la solicitud de que se haga un cambio en donde debe hacerse para que los funcionarios que tengan más de 2 años este interinos a plazo fijo consecutivos puedan ser parte del electorado pero no depende de nosotros depende del consejo universitario como y de la asamblea como un montón de cosas que tenemos ahí para mejorar estamos trabajando créanlo lo que pasa que necesitamos mucho apoyo también cerramos acá porque vamos para San Vito Cotobrú y ahí nos están esperando también entonces que sea corto no nada más instalar los estudiantes nosotros somos el 15% de la fuerza electoral si nos empadronamos vea que el poder que tenemos entonces entre mayor cantidad de estudiantes aquí somos casi 350 estudiantes que tenemos derecho al voto entonces todo aquel que tenga 24 créditos nos inscribimos y tenemos tres periodos consecutivos para poder ejercer ese derecho que nos da de quien nos gobierna en los próximos cuatro años universidad muy bien y con esto cerramos la actividad muchas gracias a todos